¿Cómo vamos a hacer un eje imaginario? Son los ojitos en la mitad de la línea del medio, en un lado, en el otro y no con mucha distancia, o sea, no con más de un centímetro de diferencia. Bueno, vamos a empezar a pintar lo que es la base y muy muy simple el ojito que en este caso yo lo voy a hacer con acrílico negro para luego más adelante ir avanzando y dándole las luces y las expresiones a los ojos. En este caso voy a hacer ojos redondos, voy a usar un pincel que es número 2 redondo, voy a tomar acrílico negro y como ven ya tengo un ojito, aquí voy a hacer el otro. Ahí voy pintando el otro ojito, ya ahí tengo lo que van a ser ojos redondos. Vamos a poner la carita ahí y vamos a seguir con los ojitos con forma de gota, de gota o de semillita. Voy a tomar acrílico, voy a pintar sobre el ojito que ya tengo dibujado, ustedes pueden dibujarlo o no, como les resulte más fácil y ahí voy pintando el ojito. Fíjense la distancia que tengo entre uno y otro, ahí tenemos otro ojito. Y aquí tenemos uno que va a ser irregular, ven que lo tengo, lo puse al revés, lo tengo inclinadito, en este caso lo voy a poner más abajo para que me quede irregular. Y así van quedando todas las caritas con sus ojitos marcados. Y por último vamos a hacer el ojito cerrado que es nada más que una media luna hacia abajo. Bueno, no me digan que es fácil.